Hoy en Fair Sports te traemos el resumen de la Euro 2024. En un emocionante duelo de octavos de final de la Eurocopa 2024, Jude Bellingham emergió como el héroe inesperado para Inglaterra. Con su equipo al borde de la eliminación, Beijing Yang protagonizó un momento mágico al marcar un espectacular gol de chilena en el último minuto del tiempo reglamentario contra Eslovaquia. Este gol no solo salvó a Inglaterra de la derrota, sino que también desencadenó una voltereta épica, llevando a los Tres Leones a una victoria crucial de 2-1. El tanto de Bellingham no solo mostró su calidad individual, sino que también subrayó su capacidad para elevar el juego de todo el equipo en momentos críticos. Aunque Inglaterra cuenta con figuras de renombre como Phil Forden y Harry Kane, fue Bellingham quien marcó la diferencia en un partido donde los eslovacos, a pesar de tener pocas oportunidades claras, lograron concretar una de ellas, sembrando dudas en la defensa inglesa. La actuación de Bellingham destaca no solo por su habilidad técnica, sino también por su mentalidad ganadora y su capacidad para liderar bajo presión. Su gol oportuno no solo aseguró el pase a cuartos de final, sino que también reavivó las esperanzas de Inglaterra de replicar su éxito anterior en la Eurocopa, donde llegaron a la final contra Italia, actual campeón que no participa en esta edición. Desde la concentración inglesa se destaca el impacto de Bellingham, quien ha llevado consigo el espíritu indomable del Real Madrid, equipo al que pertenece, demostrando una determinación inquebrantable hasta el último minuto del partido. Este año, el joven jugador parece destinado a brillar en el escenario internacional, fortaleciendo la confianza y la cohesión dentro del equipo de Garrett Southgate. Tras el gol de chilena de Bellingham, Inglaterra se vio obligada a disputar tiempos extra, donde la estrella de Tottenham Hotspur, Harry Kane, también dejó su huella con un gol crucial que aseguró la victoria inglesa. Ahora, con el desafío de Suiza en los cuartos de final programado para el sábado, 6 de junio, Inglaterra confía en mantener su impulso y avanzar en el torneo con la firme convicción de que jugadores como Bellingham son fundamentales para sus aspiraciones de conquistar la Eurocopa 2024. Además te traemos la goleada D. España demostró su condición de favorito al vencer a Georgia con un contundente 4 a 1, asegurando su lugar en los cuartos de final de la almohadilla Euro 2024. En la siguiente fase, se enfrentará al equipo local, Alemania, el viernes, 5 de julio. España mostró su mejor versión en los octavos de final de la Eurocopa al remontar y golear a Georgia en Colonia. La roja comenzó con un juego dinámico y una intensa presión tras pérdida que asfixió a su rival. A pesar de recibir un gol sorpresivo, España mantuvo la calma y encontró el empate justo antes del descanso con un golazo de Rodri. En la segunda mitad, el equipo de Luis de la Fuente dominó completamente el partido Fabián y Nico Williams marcaron dos goles rápidos que encaminaron la victoria, mientras Olmos cerró la cuenta con un golazo. Con esta actuación, España avanza con confianza a los cuartos de final. Gracias. 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 Gracias.